Un aplauso para recibir a el maravilloso Luca Fuente, que viene hoy entonces a darnos tips, ideas para Halloween. Para Halloween, nos estamos adelantando un poquito. Está bien, porque la gente necesita tiempo para hacer la receta. Para hacerlo, para buscar los ingredientes. Igualmente vamos a hacer algo simple, una masa tradicional de cupcake y vamos a meterle bastante ahí tiempo a lo que es la decoración, que es lo más importante. Porque en realidad el cupcake te sirve para cualquier momento, un cumpleaños, que sea, pero para Halloween la decoración es clave. Claro, vamos a hacer la masa tradicional, que luego lo pueden decorar con lo que quieran, pero en este caso vamos a dar ideas justamente para preparar en Halloween con los niños, etc. ¿Arrancamos? Arranquemos, te pido, por favor. Manteca. Manteca pomada. Vamos a tener... Esto es hiper fácil. No fácil, hiper fácil. Partes iguales de manteca, manteca pomada, 150 gramos, 150 gramos de azúcar. Vamos a mezclarlo, incorporar. Somos esa crema que queda cuando mezclás el azúcar y la manteca. La receta ya está en Facebook, ya ustedes pueden ir viendo lo que está haciendo Lucas acá. La receta está en Facebook, en el Facebook de Buendía Uruguay, sino también en el Facebook de Volverás a mí. Exactamente. Subimos ahí la receta y encuentran absolutamente todo, todo, todo. Viste, pero mi abuela no tiene Facebook, entonces igual Lucas va a ir contando que las cantidades, las proporciones... Dijimos, 150 de manteca, 150 de azúcar, azúcar común, sí, hicimos una, lo incorporamos. No necesitan batir mucho, sí, porque esto es más que nada mezclar. Y ahora le vamos a agregar tres huevos. De a uno. De a uno, sí, para que sea más fácil incorporarlo. Muy bien. ¿Qué te iba a decir? El horno está en 180 grados. Ya lo ves, ya lo ves, acá, precalentado, es fundamental para que crezca, ¿no? Sí, 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 exacto. Ahora le vamos a incorporar un huevo más, en total son tres huevos, ¿sí? Y tenemos también, ya separado y preparado acá, harina 4 ceros, que la harina 4 ceros es la harina para la pastelería. Para la pastelería, exactamente. Exactamente. Vos decías que se agregan de a uno porque es más fácil después incorporarlos, ¿no? Sí, sí, se incorporan, evitamos que se corte un poco la masa. Claro. Viste que la manteca es una materia grasa, con los líquidos del huevo puede llegar a cortarse. Pero si se corta, si ven como que se queda tipo una ricota, no pasa nada. Le agregamos harina y ya se solucionó. Ah, ¿sí? Mirá. Sí, 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 sí. Bueno, así que llevamos 150 mantecas, 150 de azúcar y ponemos tres huevos. Agarraste la placa que tenés ahí. Sí, esta, acá. Esa es una placa de muffins. Esta es la placa de tórax que me hicieron el otro día. ¿Y cómo dio el resultado? Muy bien. No, mirá. ¿Qué? ¿Para qué querés, Soledad? En un ratito calentito del horno. ¿Qué querés, Soledad? Decilo. ¿Un qué? Un ma... Un fantasma. Un cupcake. Una cupcake para ir probando mientras. Vamos a... Después le llevamos. Le llevamos, obvio. Tener a la nena, tener a la nena ahí... Mirá la cara que pone. Es la hora que es nada. Nada para el desayuno. Ahora, ¿verdad? Esto de Halloween, Soled, te aviso, mañana la transmisión de las campanas tiene mucho que ver con Halloween, la ambientación, todo. Pero, prepárate, porque son los terroríficos 29, por los 29 años de... Terroríficos. Terroríficos 29. Solo te puede adelantar eso. Pero, bueno, yo andá sacando el pirotín. Pero esto se compra en cualquier lado y además vas a comprar con el motivo de Halloween. Si no lo tenés, si no lo conseguís, bueno, usás cualquiera porque lo importante es la decoración. Pero conseguís con motivo de Halloween, entonces lo vamos a usar. Hoy te venden, hoy en día, motivos para todo. Dale, ponele uno en cada uno. Acá ya tengo incorporado manteca, azúcar, los tres huevos. Sí, ¿qué falta? Le vamos a agregar esencia de vainilla. Me encanta la vainilla, me encanta. Más o menos una cucharadita. Yo siempre le pongo dos porque me gusta bastante. A mí también me gusta, no escatines. Acá lo que tengo son 150 gramos de harina, cuatro ceros, como dijimos recién. Le vamos a agregar una cucharadita de polvo de hornear. Esto voy despejando para que tengamos espacio. Misma cantidad de harina que lo que pusiste de manteca y de azúcar, también 150 gramos. 150. Una cucharadita de polvo de hornear y acá tengo tres cucharadas de leche. Perfecto. Vamos a agregarle la leche. 150 manteca, 150 de azúcar, tres huevos. Agregamos dos cucharaditas, dos cucharaditas de vainilla. Y pusimos a nuestros 150 gramos de harina con una cucharadita de polvo de hornear. Exacto. Ahora le agregamos harina a la preparación. Muy bien, qué rico, ¿eh? Sí. Y esto ya está. Además, este tipo de masa, vos capaz que me corregís más un sopapo acá y me decís que allá tenías estupideces. A ver. Pero, en realidad, no necesitas tampoco ni dejarla descansar. Me preparo. Viste que hay masa que hay que dejarla descansar. No, pero ahora tenés que descansar. Esta, no. No, no, no. Esta la mezclaste y ya metés acá. No, la que se deja descansar para que se hidrate, se hinche la harina es la de crepes. Sí, la de crepes, pero también, viste, vas a hacer una, un pan. Bueno, y te dejar los 15 minutos. No, no, pero eso no es. De trabaje. Pero eso es porque tiene levadura. Levadura, claro. Necesita temperatura para que se active y crezca. Todo el proceso de fermentación. Es otra cosa. Pero acá no. Acá lo hacemos. Esto crece en el horno directamente con la temperatura. Y por eso, como crece en el horno, como siempre te sugerimos, no pongas hasta el borde, ¿eh? No pongas hasta el borde. Máximo, si no querés que se te haga una sopa de cupcakes en el horno, tres cuartos. Tres cuartos de la mezcla de la masa adentro del borde. Si no, se te rebalza todo. Y el toque. El toque fundamental. Chocolate de Volveraz Amí, ahí en Pérez Castellano y 25 de mayo en la Ciudad Vieja. Ah, pará, te quería contar. Contame. El sábado, este sábado vamos a estar en Carrasco de 4 a 8 de la noche. De 4 de la tarde, de 16 a 20. A 20, en la calle Rosena. Vamos a estar ahí con Volveraz Amí. Vamos a tener una degustación de chocolate. ¿En la calle, así nomás? Sí. Vamos a estar ahí en un tour que se está organizando. Vamos a estar en un local, casi ahí en la vereda. La gente puede pasar, puede probar, puede preguntar. Vamos a tener mucho chocolate para degustar. Muy bien. Así que no se lo pierdan en Arocena, Carrasco, el sábado de 16. ¿Arocena de qué, te acordás? No, no tengo idea. Arocena, busquen. Es por ahí, no es tan larga. Es al principio, la segunda cuadra más o menos. Perfecto. Arocena, busquen entonces ahí el stand, no sé, el puesto que van a hacer. Sí, vamos a tener una mesa gigante con chocolate, frutillas bañadas en chocolate y van a poder probarlo. No, o sea, no vamos a cobrar, ¿sí? Es para degustar. Tampoco se instalen ahí al lado y comen. No, es una degustación. 15.50 estoy ahí, ¿eh? 15.50 estoy ahí, de 16 a 20. Hacer fila. Muy bien, agregamos entonces el chocolate. Agregamos, ¿sí? Esto vas a hacerlo vos. Ah, yo. Sí, ¿no? Lo bajo más difícil me toca. ¿No tenés ganas? Sí, claro que tengo ganas. Yo mientras voy trayendo la decoración. Vieron cómo no puso hasta el borde, ¿eh? Lo que yo les decía. Mirá, pará. Ahí lo está tomando. Ahí se ve. Perfecto. Se ve. Pará, no te conté el otro día. No me contaste. Te pedí que me contara, no me contaste. ¿Qué? Sabés que el otro día resulta... Vos pasaste eso para ahí, que yo traje las cosas para ya empezar con la decoración. Perfecto. ¿Qué pasó el otro día? El otro día... Pará, mirá. Este es el muffin ya hecho, ¿sí? Mirá cómo queda. Mirá cómo queda. Este lo traje ya hecho, ¿para qué? Para adelantar la decoración. Porque si no, no podemos esperar que eso se haga. Sí, no, obvio. El otro día estábamos en Volverás a mí y resulta que llega Hugo Gabriel. Soca. Hugo Gabriel. Soca directamente desde Alemania. No, antes de irse. Ah, antes de irse. Antes de irse. ¿Qué dices? Llega Hugo Gabriel, se sienta ahí en la mesita, él siempre que va... Sí, él se acomoda. Se acomoda y se toma un café mientras se come algún... Algún bomboncito de esos que tenés ahí. Llega Hugo Gabriel, se sienta, bla, 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 cómo está, no sé qué. Entra gente, ¿no? A comprar. Mirá, ahí lo tenés. Ahí estaba sentado tomando el cafecito y comiendo... Así estaba, lo más pancho Hugo Gabriel. ¿Y qué pasó? ¿Entró y qué? Sí, mirá el flequillito que se me hizo en la... Recién acabo de darme cuenta. ¿Querés a que llamemos a la peluquera? A la peluquera, sí. Llámame, por favor, a nuestra... Escuchame. Que necesitamos... Y agarra, entra gente, pregunta... La señora se sienta al lado de él. ¡Ay, me estás jugando acá! Le dije... No, todavía no. Sí. Y le dice... El marido preguntaba acerca de unos chocolates y después se acerca el marido a la señora y Hugo, todo un caballero, se levanta y le dice... Muy bien, Hugo, muy bien Hugo Caballero. Él es un caballero. Es un señor. Sí, eso, la verdad que sí. El señor le dice... No, no, Hugo, está bien, no se preocupe. Ya lo conoció. Hugo, lo llamó como por el nombre. Es que Hugo es más famoso que todos nosotros juntos. Es verdad, es verdad. En cualquier momento le hacen una estampita y le empiezan a rezar. Va a haber una calle, va a haber una calle que se vaya a llamar a Hugo Soca. Tendríamos que poner una foto de él acá, ¿no? Habría que tener un portarretato con la foto de Hugo Soca, sí. Se sienta... ¿Y qué pasó? Bueno, y le dice... No, no, siéntese. Se da vuelta a la señora y le dice... Hugo... Sí. También lo conocía. También. Y hago una pregunta. Sí. ¿Cuándo va a ser usted la rocola? ¡Ah! El público lo pide, el público lo tiene. Pero esto es real, te lo juro. Sí, te creo. Claro, nos empezamos a matar de risa y le dijimos... No tenés excusa, volvés de Alemania y hacés la rocola. Algún tema en alemán podría hablar. Ah, podría, ¿no? ¿Va a ser? ¿Va a ser? Yo ya le dije que lo haga. O sea, la gente se lo está pidiendo, no puede no hacerla. Hugo, Gabriel, la gente te lo pide. Mirá, ahí está. Ahí está la calavera. La calavera. La calavera se mata de risa. Pará, mirá. Esto que tengo acá es fondant. ¿Fondant? Que lo compramos, ¿sí? Es una pasta que se hace para cubrir las tortas. En este caso lo vamos a... Se vende para cubrir las tortas. Muy bien. Acá hicimos un circulito de fondant. Pero para ahí... Cubrimos el cupcake. Compro en cualquier lado de fondant. En cualquier casa de decoración de tortas vas a encontrar. Muy bien. Perfecto. Así voy. El fondant, mirá, fíjate que lo estiramos con un poco de azúcar impalpable. Para que no se nos pegue sobre la mesada. Pará, disculpame un poco, disculpame un poco. ¿Qué? Pará. Sí, se me está. Se te está hecho fle... No entiendo. Pará, vení, vení. Pará, aguantame acá un sol. Vení, vení. Vení, vení. No, vení. ¿Qué te hace paparoto? Cuidado con lo que decís que tenés un micrófono puesto. Sí, sí. Porque tenemos mal el flequillo. Tenemos mal el flequillo. De Gucci, ¿lo podés arreglar? ¿Llegás? No. Arreglame el flequillo. Que no se vea mucho las entradas, por ahí. Pero arregláselo mirando así, porque la gente quiere saber quién nos peina cada mañana. A Sole, ella la deja así con ese peinado. Ella es nuestra querida amiga que nos pone, venimos todos baqueteados mal. Gracias. ¿O qué está parada? ¿Estás bien así? ¿Cómo no traje nada, lo que pasa? ¿Cómo no trajiste nada? Acá tenés. No traje los peces, nomás. Un tenedor, un cuchillo. Capaz que la próxima aparezco con extensiones. Ojo. Escuchame una cosa. Mirate en el espejo. ¿Estás bien así? Excelente. ¿Sí? ¿Vos bien? Excelente. ¿Yo estoy bien? Bárbaro, como siempre. Perfecto. En este caso. ¿En Rune me podés venir a peinar Hugo Soca también? Ah, perfecto. Muchas gracias. No, por favor. Ven, damos un abrazo. Un aplauso para nadie. Ella peina a Sofi, peina a Sole, y aunque parezca mentira, nos peina a Cristian a mí también. Nadie la responsable. Nadie la más grande que era. Salgan lindos. Acá. Ella y Mariela Cardona son las que. Obvio, también. Escuchame, mirá. Ahora, el fondante estaba diciendo, lo estiré, hice un círculo y lo puse sobre el cupcake. ¿Está? ¿Se ve? Genial. Ahora lo que hice fue otro círculo, un poquito más grande. Lo que tengo acá es dulce de leche. Pará que, mirá, tenemos ya el portarretrato de Hugo. Ah, mirá. Acá lo tengo acá. Ahí, mirá. Tenemos el portarretrato del gran Hugo Soca, que es... Hugo Gabriel, ¿para cuándo la rocola la gente pide? La gente pide la rocola de Hugo Gabriel. Es espectacular. Él lo quiere hacer, se hace un difícil. Él quiere, ¿no? Se muere de ganas. Se muere de ganas, es verdad. Mirá, escuchá el dulce de leche. Pará, dulce de... ¡Uh, copete de dulce de leche! Porque va a ser el fantasmita que está ahí exhibido. ¿Sí? Le vamos a poner en el medio un marshmallow. Marshmallow. Atenti. Marshmallow. Que también... O sea, viste que todo, casi todo lo compramos. Sí, obvio. Lo que hicimos fue la masa y nada más. El resto lo compramos. Esa que lo tiene tan clara, tan clara, tan claro, Lucas, que mirá, este... Dios justo. Dios justo. Te dije. Vamos a recordarle a la gente para cuánto da. ¿Sí? Da para tres por cuatro, doce capes. Muy bien, muy bien. La receta que hicimos da para doce cupcakes. Tengo acá. Va a ser el fantasmita. Lo cubrimos, viste. Con el fondant. Con el fondant. Y le damos la forma. Y le damos la forma. Y después le pintamos los objetos. Esto queda ahí. Y ahora el que me falta es... Uno más. ¿Cuál era? El de agonón de azúcar. Este. Este es agonón de azúcar que también se compró. Compramos, hecho, el agonón de azúcar. Te vas al parque Rodote, compras un agonón de azúcar y si no... Sí, tengan cuidado. La casa de caramelo los venden. Es importante esto que lo hagan a último momento porque en contacto con la humedad esto se derrite. Claro. ¿Sí? Entonces le ponemos el agonón de azúcar que hacemos como si fuese unas telas de araña más o menos. Y luego tengo una... Esta no es comestible. No, se come la araña, ¿eh? O como comérsela. No se come la araña porque después se come... Bueno, ¿qué nos queda? Por último. La sangre. La sangre. ¿Qué es la sangre? Saludos a la gente de hemoterapia. Miel, miel y vamos a ponerle un poquito de colorante. Este es un colorante en gel, es comestible, está... No, no hay drama con esto. En la pastelería se usa mucho colorante, así que no me vengas con... Que no se puede. Se asombra porque es que se habla de la gente de Motela, pero además tengo muchos amigos que trabajan allí. Mirá, ¿ves qué? Los quiero mucho. ¿Quién quiere? ¿Valentina quiere uno? ¿Valentina quiere...? Le llevamos. Venga, decíle que... Che, Fede, mandate eso al horno. Ah, al horno, claro, sí, disculpá. Viste, me distrae. Ya está. Bueno, y ahí quedó todo decorado. Mirá, horno, 20 minutos, 20 minutos, 25 minutos. Lo pinchás, lo típico, pinchás cuando sale el palito seco. Seco ya está. ¿Qué tenemos? La miel con el colorante. Gotitas de sangre. Y unas gotitas de sangre. Ay, escalofriante. Escalofriante de estos muffins para Halloween. Entonces, hiper simple. Lo pueden hacer en su casa, lo pueden hacer con los hijos, con las hijas, con los niños, con las niñas. Se van a divertir. La masa es hiper sencilla. Harina, azúcar, manteca, huevo, polvo de hornear y pronto. Y si querés ser original en Halloween, en Volverás a mí, va a haber bombones temáticos. Vamos a hacer bombones especiales para Halloween. Muy bien. Bueno, vemos acá la manga súper poderosa, cargadísima de dulce de leche. Mirá, les voy a mostrar cómo rellenarlo. Técnica de relleno. Estuvo en Uruguay los otros días. Sí. Manga. ¿Quién? La arquero. Escucha, mirá. Sí, dale. Agarramos la manga. Ahí. Lavamos adentro, sin miedo. Y apretamos. Ahí está. Ah, bueno. No tiene que ser. ¿Quieren con mucho o poco? Sí, ponenle mucho. Ponenle mucho, que igual acá. Lo que puedas. ¿Eh? Qué rico. Bueno, después los dejamos enfriar y los decoramos como les mostramos recién hace un rato con ustedes. Se pone cuando lo sacamos del horno. Es lo que hiciste el fantasmita. No, yo se lo estoy poniendo ahora para que todos lo podamos tomar relleno. Pero preferiblemente frío. Relleno también cuando esté frío. Exacto. Muy bien. Perfecto. Bueno, ya tienen buenas recomendaciones para disfrutar de Halloween. Las brujas de fiesta. Acordate, el sábado que estamos en Carrasco, en la calle Arocena, de 16 a 20, haciendo degustación de chocolates de Volverás a Miel. Y qué chocolate, además. Hay una gran movida, ¿eh? Deliciosa. El sábado. ¿Vas? En el barrio, sí. En ese barrio. Bueno, nos vemos. Muy bien. Muy bien.